Esta Navidad se siente en nuestro canal Cada imagen y sonido nos hará soñar Y tu pantalla tendrá una luz especial Llenamos cada hogar del sentimiento Que te haga volar, que te llene de paz Pues si estamos aquí es para ti Para entretenerte Siente el corazón de diciembre En cada latido te pide cambiar Es tiempo de abrazar lo bueno Entregar la Navidad Se siente en TVC 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 Se siente en TVC